El día de hoy, 27 de septiembre de dos mil veintidós, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, les da la más cordial bienvenida a la Universidad Politécnica de Pachuca para la presentación de Manual de Cumplimiento Tributario dos mil veintidós. Nos acompañan como parte del presidium, la magistrada de la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Mónica Griselda Aburto Ramírez. Es su procurador de asesoría y defensa de contribuyente de la PRODECON, Bernardo Salazar Núñez. El delegado estatal en Hidalgo de la Procuraduría de la Defensa de Contribuyente, Marco Antonio Barraza Cepeda. Nuestro anfitrión, el doctor Marco Antonio Flores González, rector de la Universidad Politécnica de Pachuca. Sean bienvenidos. A continuación, cedo el micrófono para que el doctor Marco Antonio Flores González, rector de nuestra Casa de Estudios, nos dirija su mensaje. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, alumnos, alumnas de Ingeniería Financiera. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al personal docente que nos hace favor de acompañar. Y gracias a todo este presidium que el día de hoy nos acompaña en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Pachuca. A mis compañeros y compañeras, buen día a todos, a todas. Nuevamente, es un evento, una actividad importante en nuestra institución, dado que la universidad ha tenido una gran proyección al exterior, al interior del país y al interior del Estado. Esta actividad para mí resulta fundamental. Y les voy a compartir a nuestros alumnos y alumnas el por qué. Nosotros hemos proyectado que nuestra matrícula, casi de 5,000 alumnos en promedio por año, nuestra matrícula tenga toda la visión de internacionalización. Y cuando nosotros pensamos que nuestros alumnos pueden estar en otro país, nosotros queremos formarlos y queremos inducirlos a que en otro país, y voy a poner de ejemplo a Estados Unidos, tienen que cumplir todos los lineamientos, reglamentos, normatividad, y uno de ellos es el pago de impuestos. En otros países está normado, regulado, que todos los que así lo establezca la ley, tienen que pagar impuestos. Y en México, desafortunadamente, es un tema que no consideramos. El pago de impuestos es algo que por ley se tiene que hacer todos los ciudadanos. Y con esto, evitamos que ocurran cosas que no deben de ocurrir en los países y que ocurra corrupción. El que todos nosotros tengamos nuestro registro federal de contribuyentes, el que todos nosotros tengamos nuestra firma electrónica, ayudará para que los trámites ante las instancias, como Hacienda, por ejemplo, o como el SAT, pues podamos estar regulados, normalmente regulados. Y eso nos va a traer beneficios como país, como instituciones. Así es de que para mí es un orgullo que hayan seleccionado a la Universidad Politécnica de Pachuca para este foro, para esta plática, y que estén todas las personalidades que están aquí al frente para que nos instruyan, nos ayuden a comprender el por qué sí tenemos que hacer las cosas. Así es que en un momento más se integra el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, el doctor Daniel Fragoso, a quien también le agradeceré que haya seleccionado esta universidad. Pero bueno, hoy está presente aquí Ingeniería Financiera, en este momento, en este espacio. Pero estamos seguros que haremos transversal toda la información para los 20 programas educativos que tiene esta institución, 10 de licenciatura y 10 de posgrado. Haremos transversal la información para nuestro personal administrativo y personal académico, que en total somos 450 trabajadores en esta institución. Somos una institución pujante, creciente, que asimila el conocimiento y lo que hoy veremos será también parte de ese conocimiento. Así es de que bienvenidos a todos, a todas, por estar en esta gran institución. Lo que por muchos indicadores lo demuestran, la mejor universidad politécnica del país, la Universidad Politécnica de Pachuca, nuestra universidad. Bienvenidos, muchas gracias. De igual forma, nos acompañan como invitados especiales en esta mesa de análisis el director general de vinculación y fortalecimiento institucional de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, David Martínez Soto. Director general de profesiones de la CEMSIS, Eduardo Sánchez Espino. El presidente del Colegio Regional en Hidalgo de Contadores Públicos, Marcos Fernando Flores Monroy. El notario público número ocho de Tizayuca, Mario Zubervil González. Nuestro secretario académico, José Román Martínez Mireles. De igual forma, damos la bienvenida al claustro docente y alumnado que nos acompaña esta mañana. A continuación, invitamos al licenciado Marco Antonio Barraza Cepeda, delegado estatal de la PRODECON, para moderar los trabajos de la presentación del Manual de Cumplimiento Tributario 2022, así como a formular la exposición de motivos. Muy buenos días, muchas gracias, muchas gracias, señor rector, por recibirnos, verdad, a la delegación Hidalgo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Muchas gracias al maestro Bernardo por acompañarnos, la magistrada presidente, muchas gracias a todos los invitados, al presidente del Colegio de Contadores de Tulancingo, el personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior en Hidalgo. Muchas gracias. Y a ustedes, a los estudiantes, verdad, que son la razón de ser de esta charla, y también aprovecho, antes de que se me empiecen a olvidar cosas, aprovecho para compartirles que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en estas publicaciones del Manual del Cumplimiento Tributario 2022 y también la publicación relativa a las plataformas digitales, hemos donado a la Universidad Politécnica de Pachuca 10 ejemplares de cada uno de estos temas que van a estar a disposición de cada uno de ustedes como estudiantes. Ahí en su biblioteca, el señor rector sabrá la mejor manera de ponérselos a su disposición para que los aprovechen. Léanlo porque es un esfuerzo institucional de la Procuraduría para que en un momento determinado, no nada más la experiencia que se está recogiendo en la atención a muchos contribuyentes, personas físicas que acuden a la Procuraduría todos los días, sino también transmitirlo, verdad, esa experiencia. Y qué mejor con ustedes, que son estudiantes de la carrera de Ingeniería Financiera. Yo me imagino que en esa carrera ustedes tienen que evaluar la proyección de un negocio. Yo me imagino qué tan rentable, qué tan justificado está poner un negocio, verdad. Yo me imagino que trabajan mucho en función de proyectos y compiten entre ustedes. Entonces, les comento esto porque tiene mucho que ver nuestra materia, la materia fiscal. Tiene mucho que ver en este caso contemplar el cumplimiento tributario de ese renglón. Porque si no lo prevemos en la materia fiscal, saben que sufrimos consecuencias. Entonces, yo creo que un proyecto de negocio es así como un bebé. Entonces, en los primeros días, en los primeros momentos, hay que cuidarlo y hay que estar al pendiente de él para que en este caso sobreviva a todas las inclemencias y que en este caso vaya creciendo, se fortalezca y sea un negocio exitoso. Entonces, para ello es súper importante el tema que queremos compartir con ustedes, que es esta presentación de la publicación del manual del cumplimiento tributario. Es decir, ya como contribuyente, qué obligaciones tengo, qué obligaciones fiscales tengo que cumplir y cuáles son los riesgos que existen en la materia fiscal si no los cumplo. Una de las obligaciones principales después de habernos inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes por una actividad económica lo es justamente el tema de presentar declaraciones, emitir comprobantes fiscales, presentar las declaraciones informativas. Y si nosotros no tenemos un protocolo de cumplimiento de esas obligaciones, ponemos en riesgo nuestro negocio porque nos pueden llegar imprevistos como sanciones, como requerimientos de la autoridad. Y eso es lo que queremos evitar. Y yo creo que estamos celebrando, permítanme decir la palabra, con tantas personalidades que nos acompañan, amigos, que de alguna u otra manera hemos vivido la experiencia de la actividad docente. Estamos sembrando en tierra fértil, estoy seguro de ello, y de alguna u otra manera esto no se va a quedar sin dar fruto. Porque en este caso ustedes van a poder, como estudiantes, considerar en sus proyectos esta publicación que tiene que ver con la forma en que puedo elaborar un plan para cumplir con esas obligaciones fiscales. Y aunque me llegara un requerimiento de la autoridad, lo puedo solventar tranquilamente. O comentaba con Eduardo ahorita, o si me llega a resultar un saldo a favor, tener todas las evidencias, ahora le llaman en el repositorio, en el repositorio de mi plan de cumplimiento, para poder demostrar todo lo que la autoridad en un momento determinado le convenza para que me reconozca mi derecho a obtener ese saldo a favor que me corresponde. Entonces, ustedes como ingenieros, yo ya los veo así como ingenieros financieros, van a poder proporcionar eso en sus trabajos. Y eso es muy importante, porque al día de hoy sí vemos que en ocasiones algunos contribuyentes desafortunadamente no tenían contemplado un plan de cumplimiento tributario y viven las consecuencias adversas de la falta de ello. Y este manual de cumplimiento tributario también tiene como antecedentes normas oficiales, tanto mexicana como española de 2019, en los cuales estos antecedentes llevan a que no nada más es propio de la legislación mexicana, sino internacional. Y ahorita que lo comentaba muy bien nuestro señor rector, en la presentación relativa a lo que se quiere de esta comunidad estudiantil, que es la internacionalización, pues qué importante que los conceptos que se están manejando en otros países, como es el cumplimiento de las obligaciones y que dan un reflejo de qué empresa estamos en un momento determinado sembrando en la sociedad, pues ya se lleve sembrado por nuestros estudiantes. Así que, pues bienvenidos. Además, estamos también celebrando en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente nuestro decimoprimer aniversario y es muy importante hacerlo sembrando al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, fortaleciendo la cultura fiscal en nuestro país. Y esto lo hacemos también con fundamento en el artículo quinto, fracción quinta de nuestra ley orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces, esto es algo muy importante para nosotros porque esta invitación que hace esta herramienta del manual del cumplimiento tributario tiene que ver justamente con un cumplimiento ético primeramente y que alimenta a la legislación, ¿verdad?, del deber ser como ciudadanos también mexicanos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este evento importantísimo aquí y qué mejor hacerlo aquí en esta Universidad Politécnica de Pachuca que trae todo el sello de éxito, ¿verdad? Y así queremos también que nos vaya en este proyecto institucional, en esta alianza que estamos haciendo con la Subsecretaría de Educación Media y Superior en el Estado de Hidalgo. Le voy a pedir de favor a la magistrada Mónica que nos acompañe al frente para inaugurar lo relativo a la mesa de diálogo, ¿verdad?, para analizar el libro. Por favor, magistrada. También le voy a pedir al maestro Bernardo, su procurador de asesoría y defensa al contribuyente de la Procuraduría que nos acompaña al frente. Y cedo el micrófono al maestro Bernardo que nos va a hacer una copiosa presentación que tiene que ver con un análisis también estadístico de todas las circunstancias particulares que llevan a la Procuraduría la publicación de este manual. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. A nombre del maestro Luis Alberto Plasencia Larcón, agradecemos la invitación que nos hacen para esta exposición. La verdad es que es algo que nos interesa mucho a nosotros en la Procuraduría porque parte de las atribuciones con las que nosotros contamos y lo que nos mandata la ley es crear una cultura contributiva. Y en este tema, la cultura contributiva no solamente abarca el cómo defender a un contribuyente con relación a la aplicación de las normas fiscales, sino también explicar cuáles son las obligaciones que se tienen y cómo debe de cumplirse con ellas para mantener un adecuado equilibrio. Como ahorita lo han mencionado, los países pues tienen, establecen el pago de impuestos, de tributos. ¿Para qué? Pues para satisfacer las necesidades de sus gobernados. Si no tenemos impuestos, pues el Estado difícilmente va a poder cubrir con las expectativas de sus gobernados. Esa es la importancia de tener un sistema de recaudación y el hecho de que en la Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta, establezca que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, pero de la manera proporcional y equitativa que señalen las leyes. En ese sentido es que venimos a hacer esta presentación porque, bueno, con motivo de la conmemoración del decimoprimer aniversario de la Procuraduría, emitimos un manual de cumplimiento de obligaciones. ¿Por qué? Justamente porque lo que nos damos cuenta es que en el largo trayecto que llevamos ahorita, ya un poco más de una década, advertimos que siempre está la duda en el contribuyente de, bueno, es que, pero ¿con qué tengo que cumplir? No sé realmente qué es lo que tengo que hacer y muchas veces se incumple con ciertas obligaciones que generan, por ejemplo, la imposición de multas, pues por desconocimiento, por una asesoría inadecuada. Entonces, por eso es que en este decimoprimer aniversario lanzamos este manual y ahorita que venimos aquí a la universidad nos preguntamos qué es lo que más podríamos aportar en esta exposición, sobre todo a los jóvenes que están en vísperas de concluir una carrera y que van a iniciar o algunos ya estarán iniciando alguna cuestión económica. Pues justamente hicimos un capítulo siguiente, por favor, en la presentación, que lo denominamos en este caso emprendedores. Emprendedores porque seguramente muchos de ustedes, pues lo que van a, tienen en mente es establecer algún tipo de empresa, algún tipo de constitución de una empresa que tenga actividades económicas y por ende financieras. Siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que señalar es, pues, para que la autoridad pueda identificar a una persona como contribuyente y lo primero que tenemos que tener es un domicilio fiscal. Este domicilio fiscal, pues, va a ser el lugar en donde realicemos la actividad a la que nos vamos a dedicar, la actividad económica por la que vamos a obtener algún tipo de ingreso, algún tipo de ganancia. Y hoy en día, también como ya sabemos, tenemos un buzón tributario. ¿Qué es este buzón tributario? Es un sistema de comunicación electrónico con el SAT. Al momento de que nosotros tenemos un RFC, un registro federal de contribuyentes, se habilita un medio de comunicación informático que se denomina buzón tributario y justamente es un medio de comunicación porque lo que nos permite es tener la oportunidad de recibir información, recibir notificaciones por parte del SAT, recibir cartas de invitación, recibir requerimientos, pero también nos permite hacer peticiones, desahogar requerimientos, presentar medios de defensa y hacer toda una serie de cosas. Entonces, este buzón tributario, pues, es justamente una una comunicación, un sistema que no únicamente sirve para que nos notifiquen, sino va en las dos vías, tanto para que el SAT nos notifique como para que nosotros presentemos trámites. Entonces, ¿cómo se relaciona este tema de domicilio fiscal y buzón tributario? Que originalmente lo que la ley contemplaba, pues, era el domicilio fiscal porque todo estaba pensado para el tema físico. Recordemos hace 30 años no existían la tecnología que ahorita hay y si el SAT quería comunicarte algo, pues, necesariamente tenía que ir a buscarte a tu domicilio fiscal. Tenía que saber en dónde estabas ubicado físicamente para ir y dejarte una notificación. Iba al notificador, te buscaba. Si no te encontraba, te dejaba citatorio para que lo esperaras al día siguiente y te pudiera notificar. Hoy en día ya no es así. Ya la autoridad, para no buscarte, una vez que tú habilitas tu buzón tributario, lo que dices, ah, bueno, pues, mira, te mando la notificación por medio de este buzón tributario, tú la abres y te das por enterado de lo que te estoy pidiendo, de lo que te estoy diciendo. Inclusive, platicaba ayer con el delegado, con Mónica, que ahora ya hay un tema, por ejemplo, pues, de una fiscalización electrónica, ¿no? Anteriormente, para que te pudieran fiscalizar, es decir, para que revisaran si habías cumplido con tus obligaciones fiscales, pues, necesariamente tenían que ir a buscarte a tu domicilio y pedirte la documentación. Ahora ya no. Ahora ya también te pueden revisar desde el sistema electrónico y decir, ¿sabes qué? De la revisión que te hice, estoy advirtiendo tales inconsistencias y te pido que me las aclares. Entonces, fíjense cómo va evolucionando todo, incluyendo este tema de los medios de comunicación y anteriormente el domicilio fiscal era esencial porque era la única forma en la que podías contactar con un contribuyente. Hoy en día ya no es la única forma. Ya está el buzón tributario y en la medida de que la tecnología avance, pues, quizá al día de mañana, a lo mejor, no sea ni siquiera un requisito obligatorio que señales un domicilio fiscal. Quizás con solamente señalar tu buzón tributario sea suficiente. Mente al doctor Daniel Fragoso Torres, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, quien se incorpora a esta reunión. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, justamente lo que estábamos comentando es que en un futuro pudiera ser que necesariamente tendríamos que tener un domicilio fiscal porque siempre va a haber un tema de que la autoridad nos ubique en donde estamos realizando nuestras labores. Pero yo creo que cada vez va a ser un poco menos relevante o bien más relevante el tema de la ubicación a través de medios digitales. Siguiente, por favor. Ahora, lo que deseamos es para que tengamos activado este buzón y para que podamos señalar un domicilio fiscal en donde la autoridad nos pueda encontrar. Tenemos que contar con un registro federal de contribuyentes que, como su nombre lo dice, pues es un listado que hace, en este caso, la autoridad fiscal a nivel federal y en donde nos tiene ubicados a todos como contribuyentes. Entonces, aquí les pusimos un ejemplo. En el caso de personas morales, pues se integra con las iniciales de la persona moral con la fecha de su creación, día, mes y año y posteriormente tres dígitos alfanuméricos que se llama homoclave. Esta homoclave se genera por parte del SAT para evitar que exista una duplicidad que se esté confundiendo a una persona con otra. En el caso de personas físicas, la homoclave se integra en un principio con cuatro dígitos, que bueno, con cuatro caracteres que en este caso corresponden al nombre de la persona, la fecha de nacimiento y posteriormente tres dígitos que forman la homoclave, que también en la intención de esa homoclave, pues es distinguir a unas personas de otras. Recordemos que existen las homonimias, que es cuando hay dos personas que tienen un nombre idéntico e inclusive en la procuraduría hemos tenido casos en donde no solamente hay personas que se llaman igual, sino que también nacieron el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Entonces, el DRFC, pues prácticamente es idéntico. La única forma de diferenciarlo, pues es que tengan estos tres dígitos finales, que es la homoclave. Dale. Siguiente, por favor. Ahora, en este caso, pues qué es lo que tenemos? Lo que normalmente hacemos para generar una actividad económica, pues es constituir empresas y en el caso de las empresas, pues tenemos que decir que estas empresas, pues son entes económicos que son formados. En este caso, fíjense, puede ser por personas, por varias, pero también puede ser unipersonal, que esto tampoco existía anteriormente. La lógica es, dices, bueno, pues si vamos a hacer una empresa, pues mínimo tienen que haber dos personas. Normalmente decíamos dos o más personas que se reúnen para constituir una empresa. Actualmente no es necesario que sean dos personas o más, sino que incluso puede ser una sola persona, puede ser unipersonal. Esta empresa, pues se puede dedicar a actividades del sector primario, del sector secundario y terciario. Recordando que el primario, bueno, pues son lo que anteriormente se conocía o se sigue conociendo como agates, agapes, que son personas que se dedican a la agricultura, a la silvicultura, a la ganadería. El segundo, en este caso, sector secundario, pues es el industrial, donde ya hay una transformación de estos productos que se producen como materia prima. Y el tercero, pues es cuando ya hablamos de cuestiones comerciales. Lo importante es que tengamos en cuenta que una de las formas en las que podemos operar, pues es justamente como empresa. Y en el tema de empresa, pues no solo también en el código fiscal, no solo se contempla a las personas morales, sino también empresa puede referirse a una persona física que realiza actividades empresariales. Dentro de ellas, las comerciales, las industriales y las del sector primario, como agricultura, silvicultura, ganadería, pesca. Ahora, ¿cómo se conforma esta empresa? Si nosotros vamos a ser una empresa, ¿cómo se conforma? Pues se conforma justamente con los socios, con los activos que tiene, como son los bienes inmuebles. En este caso, puede ser la maquinaria, las personas a las que contratamos, que tienen el carácter de empleado y todos los activos financieros, el dinero como tal que tenemos, ¿no? Esto es con lo que construimos o constituimos nuestra empresa. Siguiente, por favor. Como les comentaba, aquí tenemos la posibilidad siguiente, tenemos la posibilidad de formar empresas unipersonales, que son sociedades que únicamente están integradas por una persona. Eso, pues es con el afán de darle la posibilidad a los contribuyentes de tener algún tipo de beneficio en operar a través de estos, de este régimen y de operar como si fuera una empresa, aunque sea una persona física. Ahora, una vez que ya sabemos que las empresas pueden conformarse por varias personas, por una sola persona, que tiene activos, que tiene materiales como inmuebles, como equipo, como personal empleado. Siguiente, por favor. La pregunta es, ¿qué tan complicado? En este caso, pues es abrir una empresa, porque es algo de lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Yo voy a ser una empresa, pero, pues, ¿qué tan complicado es abrirla? Pasamos a la siguiente, por favor. Para que no sea complicado, porque evidentemente tenemos que cumplir, pues, con la ley, ¿no? Y la ley nos pide requisitos que tienen mucha lógica, porque, pues, obviamente tenemos que darle un nombre, por ejemplo, a esta empresa. Ese nombre que le vamos a dar a la empresa, pues, tenemos que verificar que no sea un nombre que ya está ocupado. Si yo quiero abrir una empresa y decir que se va a llamar el patito feo SADCB, pues, lo primero que tengo que ver es que ese nombre no lo tenga ya otra empresa, porque no me puedo llamar igual, ¿sí? Tengo que ver con qué recursos cuento, ¿no? Tengo que ver cuál es el objetivo de la empresa, qué me voy a dedicar, con qué capital cuento para constituirla, qué voy a hacer, voy a elaborar bienes para enajenarlos o voy a prestar servicios. Entonces, ¿qué tamaño planeo que tenga? Quiero que sea una microempresa o creo que sea una empresa gigante. ¿En qué región la voy a abrir? Siguiente, por favor. Para ello, pues, hay que tener una buena planeación. Esta buena planeación nos va a evitar que, por ejemplo, cuando, como aquí está el señor notario, nos va a evitar que cuando lleguemos con él a pedirle que nos apoye a constituir una empresa, pues, empecemos a pensar cómo se va a llamar, a qué nos vamos a dedicar, cuál va a ser el objeto social, cuánto va a durar la empresa. Si nosotros llegamos con el notario para, con una idea muy clara de qué es lo que queremos, pues, vamos a facilitar el trámite y la agilidad de lo que se tiene que realizar en nuestro proceso para constituir una empresa. Ahora, pues, tenemos que ver que también van a ver el siguiente, por favor. Vamos a tener que ver que hay trámites comunes que vamos a tener que realizar. Por ejemplo, pues, vamos a tener que tener una autorización, en su caso, de la Secretaría de Economía. Vamos a tener que buscar en el tema de propiedad que no esté ocupado ese nombre, tener un permiso, acudir justamente con el notario para elaborar el acta constitutiva correspondiente, que este acta se inscriba en el Registro Público de Comercio, inscribirnos en el RFC ante el SAT, porque recordemos que en el caso de una empresa, la empresa tiene su RFC propio, no es el RFC de los socios. Los socios como persona física tienen su RFC, pero la empresa es una persona distinta de los socios y también tiene que contar con su RFC propio, en donde va a tener sus declaraciones. Vamos a tener que registrarnos también ante el IMSS, en su caso, como patrones, si es que vamos a tener empleados y ese mismo registro nos va a servir para el Infonavit, para dar de alta a nuestros empleados. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué beneficios podemos tener cuando constituimos una empresa? Pues uno de ellos, y que nos importa a toda la sociedad, pues es la generación de empleos. Podemos obtener la posibilidad de realizar inversiones. Esta empresa nos va a permitir también generar en los trabajadores que desarrollen ciertas habilidades que a ellos les va a servir y que va a hacer que la industria y que esa empresa cada vez pueda ser más especializada y con mejores rendimientos. Entonces, nos da un crecimiento personal, tanto de los socios, de los directivos, como de los empleados. Nos genera una economía, una economía familiar estable. Genera plusvalía también muy importante en las zonas, ¿no? Cuando constituimos empresas y estas empresas son exitosas, va generando plusvalía en el lugar en donde se constituyó. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las acciones que se realizan para formular nuevas empresas? Por ejemplo, desde 2016 se crea este nuevo régimen societario que son las sociedades de acciones simplificadas, que son las que decíamos sociedades unipersonales. A partir de 2016 ya pudimos constituir sociedades que sean integradas por una sola persona. Se crean regímenes especiales como el de incorporación fiscal y el simplificado de confianza, que está a partir de este año. Y normalmente los gobiernos crean programas de emprendeduría. Siguiente, por favor. En estos programas, pues lo que se desarrollan son acciones, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, en donde ayuda a las pymes, les da asesoría para constituirse, para comercializar su producto, para exportarlo inclusive. Tenemos acciones fiscales en donde se decretan estímulos, en donde esos estímulos le permiten a las empresas a lo mejor pagar montos menores de impuesto para que tengan precios más competitivos para los clientes. Y también, en el caso particular, pues las cámaras normalmente de comercio también dan asesoría para el apoyo de la constitución de estas sociedades. Siguiente, por favor. En resumen, lo que nosotros aconsejaríamos a las personas que van a constituir empresas, pues es que tengan una planeación adecuada. En la medida en que tengamos claros los objetivos, los requerimientos, pues va a ser muy fácil o vamos a cortar el tiempo para poder constituir una empresa. Siguiente, por favor. Eso nos lleva justamente al manual del cumplimiento tributario, que ya una vez que constituimos nuestra empresa y que señalamos todos los requisitos anteriores, siguiente, vamos a tener que entrar al tema de cómo cumplimos nuestras obligaciones. Y para eso les trajimos unos datos, que era lo que comentaba al inicio Marco. En el SAT tenemos actualmente un padrón de 92,620, 92,620,341 contribuyentes. Imagínense, ahora de esos activo está el 87.8% y de esos el 3% son personas morales. Lo demás son personas físicas, es decir, el 97% del padrón actual de los contribuyentes en México somos personas físicas y solo el 3% son personas morales. Ahora, de esas personas físicas, tenemos que el 60% somos asalariados. O sea, de cada 10 personas, 6 son asalariadas. Y de ahí casi 4 personas de cada 10 tienen un régimen diferente al asalariado, es decir, se dedican a una actividad, por ejemplo, de prestación de servicios profesionales, ¿no? Y personas de grandes contribuyentes, pues es el 0.09%, es muy poquitos. Y en el caso de personas morales, tenemos como grandes contribuyentes al 0.6%. Y los demás, el 99.4% son personas morales, que podríamos decir son pequeñas y medianas empresas. Siguiente, por favor. En el caso del 2021, las personas físicas presentaron 10.831.615 declaraciones en el 2021. Y las personas morales, 1.192.783 declaraciones. Pedimentos de comercio exterior, 7.2 millones para la importación. Y 2.8 millones para la exportación. O sea, 10 millones de pedimentos. Es decir, el 7.2% fue importaciones y el 2.8% fue exportaciones. Lo ideal sería que fuera al revés, ¿no? Que exportáramos más de lo que importamos. Eso es lo que se está buscando con la creación de empresas que generen este tipo de empleos. Y en 2021, imagínense, se emitieron más de 8.743 millones de CFDI. ¿Qué es el CFDI? El comprobante fiscal digital por internet. Recordemos que actualmente ya como tal no existe la factura. Le seguimos denominando factura o llamando factura por un tema de tradición o un tema de recibo de honorarios. Pero lo que en realidad existe ya es el comprobante digital por internet, que es, al igual que el buzón tributario, un archivo que se guarda en los sistemas del SAT. Siguiente, por favor. Ahora, algo que también les quisimos traer es rápidamente la información de las plataformas, que también es algo que ha repuntado. Actualmente, cuando pensamos en un negocio, creo que muchos piensan en negocios a través de plataformas. Ya no en un sistema tradicional, en donde yo genero un producto, lo tengo en almacén y luego pido que lo envíen. Si me explico, sino que ya lo que buscamos es algo que sea más dinámico, más acorde a las necesidades económicas. Siguiente, por favor. Y en esto, fíjense, podemos ver que en 2019 el valor electrónico del comercio en México fue de 631 mil millones de pesos. Y en 2020 implicaba el 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. Y ahí tenemos la gráfica de cómo se dividía. Y vemos que el comercio al por menor es el que tiene un gran avance. Siguiente, por favor. En la Asociación Mexicana de Venta Online, el comercio electrónico minorista creció un 27 por ciento en el caso de México, cuando a nivel global creció un 16.3 por ciento. Entonces, aquí lo que vemos es que este comercio creció mucho más en México que lo que creció a nivel internacional en promedio. Siguiente, por favor. Aquí vemos el comportamiento en línea. El 76 por ciento contrata servicios mediante canales online. Y los productos y las categorías más contratadas a través del sistema, en este caso de comunicación electrónica por Internet es comida, domicilio, ropa y accesorios y aparatos electrónicos. Fíjense cómo se está comportando la actividad económica en plataformas. Y en este caso tenemos que en dos mil veintiuno nacieron un millón ciento ochenta y siete mil ciento setenta negocios de los cuales veintisiete punto uno se dedica al comercio y veinticuatro a servicios privados financieros. Y aquí tenemos a la siguiente, por favor. El cuarenta. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos como más del cuarenta por ciento de estas plataformas electrónicas se ubican en tres países. En Estados Unidos el veintinueve por ciento, en la India el ocho por ciento y en Reino Unido el cinco por ciento. Siguiente. Tenemos plataformas que transmiten contenido a través de Internet que como ustedes ya saben, pues tenemos los servicios de streaming. Y en México tenemos ochenta y nueve plataformas que brindan este tipo de servicios. La estimación en ingresos anuales que se obtuvieron de estas plataformas supera los mil ochocientos millones de dólares. Y aquí tenemos que al cierre del segundo trimestre de dos mil veintidós están dados de alta en el RFC. Contribuyentes, por ejemplo, ciento cincuenta y cinco personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Mil novecientos ochenta y tres personas morales residentes en México y trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiuna personas físicas que obtienen ingreso a través de plataformas digitales. Y de recaudación tuvimos que las empresas con ingresos a través de plataformas en el primer semestre de dos mil veintidós fue de seiscientos noventa y tres millones de pesos y en dos mil veinte de quinientos millones de pesos. Siguiente, por favor. Tops a nivel internacional en donde se creen empresas que tengan un desarrollo, como lo decía el rector, no solamente pensando en un tema regional o en un tema a nivel federal o nacional, sino inclusive a un nivel internacional y que estemos preparados desde el inicio para ello, que no nos quedemos con una visión de bueno, pues voy a poner a la mejor mi tienda aquí en la esquina y pues a ver cuánto vendo, no? Sino que nosotros estemos ya lo que le llaman escalar esos servicios, escalar esos niveles de en los que podamos aportar un ingreso mayor a la economía nuestra, a la economía de las personas que trabajan con nosotros, pero también a la economía de México. Gracias. 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 Licenciada Edna, se puede acercar con licenciado Brian, están levantando su mano para que en este caso los asesoren debidamente sobre este trámite. Y rápido, no me voy a tardar, ¿qué importancia tiene la inscripción en el RFC para el estudiante? Ya lo comentaba el maestro Bernardo, ¿verdad? El RFC también se convierte en un dato de distinción, porque ¿qué creen que me sucedió? En cierta ocasión, googleé mi nombre completo, Marco Antonio Barraza Cepeda, su servidor soy de Tamaulipas, de Ciudad Madero, Tamaulipas, y pues lo que me encontré es que en Tijuana hay otro Marco Antonio Barraza Cepeda, y qué peligroso, o sea, más yo me puse a pensar, ¿y qué tal que si va y saca un crédito? ¿y qué tal cómo me distingue, cómo me distingo que yo no debo? Pero a lo mejor sí va a aparecer registrado. Entonces, todas estas circunstancias las podemos evitar con inscribirnos al RFC. ¿Por qué? Porque nos va a dar seguridad jurídica, nos va a dar otro dato de distinción con relación al resto de los 100 millones de mexicanos o más que somos. Y también, aparte, el RFC cada vez se empieza a pedir más y más como requisito. Esta inscripción que ustedes únicamente como mayores de 18 años harían al RFC no involucra ninguna obligación fiscal ni de declarar ni de pagar impuestos, ni tampoco se les puede aplicar ninguna sanción, ninguna multa por no hacerlo. Pero lo que sí les quiero comentar es que el día de mañana que ustedes vayan a tramitar su cédula profesional, se las van a pedir. Entonces, luego hemos estado platicando ahí en la Subsecretaría de Educación que a veces se retarda un poco el trámite porque a la mera hora no tienes la firma electrónica que te la van a dar únicamente si estás inscrito en el RFC. Entonces, pues preparémonos con anticipación. Yo sé que muchos de ustedes, pues hoy en día ya no piensan en un mercado nacional y regional, piensan en un mercado internacional. Pues tenemos que tener todos los elementos, cumplir con todos los requisitos para lograr eso. También les quiero comentar que en materia de las becas, pues obviamente que nos van a pedir estar inscritos en el RFC por una circunstancia muy particular. Quien nos dé la beca, quien nos dé la beca tiene que comprobar esa salida del dinero y la tiene que comprobar con qué creen, como lo decía el maestro Bernardo, con el comprobante fiscal digital por internet. Y ese comprobante, uno de los requisitos es el RFC al que le estás proporcionando. Entonces, jóvenes, yo les hago la invitación para que aprovechen esta jornada móvil. Hoy venimos en particular a la Universidad Politécnica de Pachuca. Hoy ustedes son nuestros jefes y ahora sí vamos a ponernos también después de esta plática, pues a sus órdenes para poder ayudarles, auxiliarles, verdad, en toda esta información que les queremos compartir a cada uno de ustedes, como son los requisitos de la inscripción al RFC. Pues interesante el tema. Vamos a pasar a unas preguntas y vamos a iniciar con la magistrada presidente de la Sala Regional de Hidalgo, que nos hace favor de acompañarnos. Muchas gracias, magistrada. Aquí la pregunta reza. En su experiencia, ¿ha conocido de algún caso donde el contribuyente haya demostrado los hechos gracias a contar con un plan de cumplimiento tributario? Buenos días a todos y a todas. Bueno, como representante de la Sala Regional de Hidalgo y auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, me permito comentarles que en efecto en el tribunal llevamos una serie de asuntos en los cuales una gran mayoría de ellos se ha tenido una respuesta satisfactoria en el sentido que se ha logrado comprobar a través de todo el documental con lo que nos presentan los justiciables, el derecho que tienen, no sé, a lo mejor a una devolución de saldo a favor, el derecho o acreditan la materialización de operaciones con otras empresas, y eso evita la imposición de créditos fiscales o incluso de multas que les pueden afectar a las personas, no tanto físicas como morales, en su reputación o a lo mejor hasta en su patrimonio. Entonces, en efecto, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sí hay casos en donde se ha logrado acreditar con todo el acervo documental el cumplimiento de las obligaciones de los justiciables. Me permití traer un dato. En nuestra sala, la Sala Regional de Hidalgo, se han llevado un total de 16.370 juicios, de los cuales el 1.20 trata de juicios en donde se impugna una solicitud de devolución. De ese porcentaje, el 3.55% de esos juicios tiene una nulidad lisa y llana en donde se les está otorgando o se les está reconociendo el derecho subjetivo a la devolución de un saldo a favor. El 72.08 es una nulidad para efectos, ya sea que acrediten parcialmente ese saldo a favor o que se tenga que hacer la reposición de algún procedimiento. El 23.86 nos habla de una validez, es decir, que no obtuvieron una sentencia favorable. Muchas gracias a la magistrada por su respuesta y también comentar con ustedes que una de las funciones y finalidades de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es acercar al contribuyente en los casos de los medios de defensa a la justicia fiscal. Entonces, nos sentimos también muy congratulados de esos números que nos comparte porque también es parte de la coadyuvancia, de la representación legal que llevamos aquí en el Estado de Hidalgo. Muchas gracias. También ahorita le vamos a ceder el uso de la voz al maestro de ceremonias para que nos dé lo siguiente. Bueno, perdón, como estamos en vivo, hay equivocaciones. No, nada más aquí un comentario, agradecerle la presencia al subsecretario que se tiene que retirar por motivos de agenda y creo que nosotros podemos continuar. Es así, ¿verdad? Es así. Ok, perdón. Sí, muchas gracias. Yo les pido un fuerte aplauso porque el subsecretario con una visión institucional nos abrió las puertas de las universidades en el Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, les ofrezco una disculpa porque no llegué a tiempo para iniciar, pero a mí no me gusta, es la segunda vez que lo digo en esta universidad, pero no me gusta ser impuntual. Sin embargo, me citó el secretario para hacer la ofrenda porque hoy, la ofrenda floral, porque hoy se celebra la consumación de nuestra independencia, entonces tuve que acompañarlo y por eso se nos hizo tarde. No quería yo dejar pasar la oportunidad de poder acompañar al delegado de la PRODECON, a los invitados que esta mañana están con ustedes, que son personalidades muy importantes y que decidieron poder venir a platicar con ustedes de algo que aparentemente es un trámite muy engorroso, que a nadie nos gusta, pero que en realidad es algo que es tan vital y tan necesario como la propia CURP. ¿Para qué nos sirve estar registrados ante el SAT a nosotros como alumnos? Primero, nos sirve para poder tener la certeza de que somos quienes decimos que somos en nuestra acta de nacimiento. No sé si ustedes sepan, pero hay muchísimos casos de homonimia en las actas de nacimiento, en el CURP, y eso en ocasiones es muy complicado porque los puede mandar al Buró de Crédito en sus obligaciones entre... Cuando uno va creciendo, se va dando cuenta que todos esos números que va obteniendo con el paso del tiempo, pues no son números al azar, sino son números que nos sirven para algo. La CURP tiene un objetivo, estar registrados en el SAT tiene otro objetivo, cumplir con las obligaciones tributarias es lo que hace posible que este país y las instituciones de este país funcionen. Si las obligaciones tributarias que nosotros ejercemos, que nuestros padres ejercen, que los empleadores de nuestros padres ejercen, las instituciones de educación pública no podrían ser posibles. Las becas que ustedes reciben no podrían ser posibles. Así de sencillo es esto. Si nosotros no contribuimos, si nosotros no comprendemos cómo es el ciclo de donde sale todo el presupuesto, no podemos entender que la posibilidad de tener un edificio como este sería imposible. Y por eso era muy importante que vinieran personalidades como las que hoy nos acompañan y a quienes agradezco mucho su presencia y también agradezco mucho su presencia a los invitados especiales, a Mario Suburbir, que es el notario público y que los puede ayudar en muchísimas cosas. De verdad, acérquense a ellos porque si ustedes quieren ser verdaderamente emprendedores y quieren pasar del aula a crear empresas y ser sus propios jefes, el camino empieza por tener un registro federal de contribuyentes. Así de sencillo. Por tener una firma fiel. Mi papá me decía cuando terminé la carrera, yo no me quería titular porque yo era muy joven y era muy de izquierda. De verdad, era muy de izquierda. Hice la marcha zapatista nomás para que se imaginen qué tanto era yo de izquierda. Y yo no me quería titular y mi papá me dijo mira, titúlate porque ya estudiaste cuatro años para poder hacer la licenciatura. Y me dijo una frase que me retumba mucho en la cabeza y me dijo es mejor tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo. Así es sencillo. Y en el caso del RFC es exactamente lo mismo. Es mejor tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo porque al final lo van a necesitar. Y después con la carga de trabajo que tienen los compañeros del SAT que les den una cita va a ser muy difícil. Entonces, si hoy tenemos la oportunidad y la posibilidad de que ellos vengan a la institución de que estén aquí, de que ustedes ya no tengan que hacer una cita sino que aquí mismos les van a brindar la posibilidad de que ustedes tengan este registro y que aparte tengan ustedes muy claro que este registro no les implica pagar nada, no tiene ningún costo, no los compromete a pagar nada porque ustedes todavía no están en una etapa laboral, todavía no tienen que ejercer algún tipo de sufragio. Entonces, yo los invitaría a que se acerquen con ellos, que aprovechen esta oportunidad y comentarles que nuevamente la UPP es pionera en una actividad porque es la primera universidad en donde estamos desarrollando este tipo de actividades y es tan pionera que todavía ni siquiera firmamos el convenio de colaboración entre la subsecretaría y la PRODECON, lo vamos a firmar el próximo jueves en la Politécnica de Huejutla, pero nosotros ya queríamos que funcionara porque una de las principales premisas de este gobierno es que sea primero el pueblo. Esa es la instrucción que nos ha dado el gobernador Julio Menchaca, esa es la instrucción que nos ha dado el doctor Natividad Castrejón que es el secretario de Educación y por eso estamos haciendo una política educativa cercana a la gente, una política educativa de resultados, de acciones y sobre todo cercana a la gente, por eso es que estamos haciendo este tipo de acciones y les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de darles este breve mensaje, los voy a dejar con los compañeros para que los escuchen, tienen muchas cosas muy interesantes que decirles y son cosas que les van a servir muchísimo en la vida, muchísimas gracias. muchas gracias a subsecretario que nos hizo favor de acompañarnos, tiene una agenda muy apretada, pero le agradecemos mucho y claro que nos vemos en Huejútula para firmar ese convenio, muchas gracias. despidamos con un fuerte aplauso al doctor Daniel Fragoso Torres, subsecretario de educación media superior y superior en el estado de Hidalgo. Continuamos. Pues muy bien, vamos a continuar con las preguntas que tenemos por aquí, ahora vamos a invitar al maestro Bernardo para que nos comparta la respuesta a la siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia de contar con un plan de cumplimiento tributario cuando ocurren contingencias como son las multas por incumplimiento de declaraciones fiscales? Que por cierto, en este año esas multas ya fueron más cuantiosas, ¿verdad? Y ya por ahí los comerciantes, los empresarios, los contribuyentes en general sí nos decían ¿y por qué ahora de catorce mil cuatrocientos, verdad? Pero, este, bueno, aquí le vamos a ceder el micrófono al maestro Bernardo para que nos comparta la respuesta. Gracias, Marco. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es el tema del manual de cumplimiento, lo que busca es justamente una cuestión preventiva. Entonces, a lo que nos tenemos que abocar, la importancia de contar con este tipo de planes es crear lo que nosotros le llamamos un repositorio de evidencias con los cuales podamos demostrar en su caso a la autoridad que hemos cumplido con nuestras obligaciones y esa es la idea, la idea es que sea un checklist de aquello que estamos cumpliendo, ¿no? Si sabemos que tenemos que presentar una declaración, pues tengamos en cuenta cada cuando la tenemos que presentar y en su caso aquellos pasos que hicimos para hacerla o también en los casos en donde no se haya podido porque recordemos que este tipo de declaraciones por ejemplo se presenta a través de medios electrónicos, la gran mayoría y si no podemos hacerlo, pues también lo que hay que hacer es buscar los medios por los cuales si se pueda inclusive a través a la mejor a través de casos de aclaración. Hay veces que una empresa o un contribuyente quiere presentar una declaración y tiene algún punto en donde el sistema no le permite a la mejor hacer asentar algún dato importante porque hay un tipo inclusive ahora ya de bloqueo y en ese supuesto lo que se trata es de prevenir que la autoridad pueda señalar que hubo un incumplimiento inclusive para el caso de PRODECON nosotros detectamos o cuando el contribuyente detecta que aún en el supuesto que quiere cumplir con una obligación por cuestiones ajenas a él, insisto, como a la mejor el sistema no puede hacerlo para eso está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente nosotros si se acercan con nosotros nosotros damos el servicio de orientación asesoría ¿a qué nos referimos? a que hoy tú eres estudiante a lo mejor todavía no tienes una actividad económica pero cuando ya vayas a desarrollar tu actividad económica a lo mejor vas a preguntarte ¿en qué régimen tengo que tributar? ¿cómo me doy de alta en el RFC? ¿cómo genero una cita? ¿qué es la firma electrónica? ¿cómo la tengo que ocupar? ¿qué es un certificado de sello digital? pues para eso está la Procuraduría tenemos el servicio de orientación asesoría si no puedo presentar una declaración porque a lo mejor el sistema no me lo permite puedo acudir también con PRODECON expresarles esa circunstancia y en PRODECON te vamos a dar un servicio por ejemplo el servicio de queja en donde le vamos a decir al SAT oye SAT fíjate que el contribuyente viene porque quiere cumplir con su obligación pero el sistema no se lo permite el hecho de que tú ya vengas y hagas una que presentes una queja con nosotros justamente te va a generar una evidencia de que tú intentaste cumplir en tiempo pero que por una cuestión ajena a ti no se pudo y eso va a formar parte del depositorio que tú tengas para posteriormente poder demostrar que si quizás hubo un incumplimiento no fue debido a una negligencia o a que no quisiste cumplir porque recordemos que lo que normalmente sanciona la ley a través por ejemplo de las multas pues es el no cumplir pero también la propia ley prevé que cuando cumplimos de manera espontánea es decir sin que la autoridad nos lo haya pedido sino por voluntad propia no vamos a ser objeto de sanción gracias maestro para la magistrada en materia del juicio contencioso administrativo qué tan importantes serán las evidencias de un repositorio que forme parte de un plan de cumplimiento tributario para que el contribuyente demuestre el derecho subjetivo a obtener el saldo a favor que hasta ese momento la autoridad le haya negado bueno el repositorio de toda la documentación es muy importante para la tramitación y resolución de los juicios contenciosos administrativos me atrevería a decir que todo se basa en eso en las probanzas que nos que nos traigan los justiciables de ahí va a depender el éxito que tenga para que le pueda hacer de vuelta esa esa solicitud de saldo a favor y lamentablemente ante ante el desconocimiento de cuáles son aquellos documentos con los cuales deben de contar en el tenemos casos en los que no se ha acreditado esa esa devolución entonces por eso es muy importante y exhorto a todos los aquí presentes al alumnado a que lean este manual en donde nos indica cuáles son los pasos que debemos de seguir cuáles son los documentos que tenemos que acompañar para el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia tributaria y claro claro está entonces sí es muy importante toda la documentación todo el acervo puede ser contabilidad este comprobantes fiscales digitales hasta inventarios entradas y salidas todo eso es de vital importancia muchas gracias ahora para el maestro bernardo para qué sirve al contribuyente el plan de cumplimiento tributario en casos de contingencia de auditoría fiscal como lo es una visita domiciliaria en el caso de las visitas domiciliarias hay que tomar en cuenta que que es una visita domiciliaria es una facultad que tiene la autoridad para acudir al domicilio de una de un contribuyente ya sea persona física o persona moral y revisar que éste haya cumplido con sus obligaciones que haya presentado sus declaraciones de impuesto que haya hecho sus pagos en tiempo y forma y algo que hace poco tiempo relativamente hablando ha empezado a sonar mucho que no sé si estén ahorita familiarizados con el término es que se cuestiona la materialidad de las operaciones que se realizaron qué quiere decir que si yo digo que le vendí un producto a alguien cuando yo le vendo un producto a alguien pues le tengo que emitir una factura y esa persona me tiene que dar el pago y entonces cuando revisamos contabilidad de repente decimos ah pues hubo una venta de un producto aquí está la factura y aquí está el pago entonces decimos en automático está hecha la venta pero de repente dice la autoridad a ver espérame el que yo vea que hay un pago y el que yo vea que hay una factura no quiere decir en automático que en realidad existió una venta porque yo tengo que ver qué producto vendiste porque resulta que tú le vendiste una computadora pero tú nunca has comprado computadoras como se la vendiste resulta que tú vendes vendiste equipos por ejemplo maquinaria pesada pero tú nunca has comprado maquinaria pesada resulta que tú me dices que vendiste mil unidades de un producto x pero tú no tienes trabajadores cuando yo veo tu contabilidad no tienes registrado activo no tienes maquinaria tienes una oficina de dos metros por dos metros con una computadora y una impresora como vendiste 25 millones de producto si me explicó entonces el hecho de que vean que hay una factura y que hay un pago pues no quiere decir que en realidad existió la compra venta del bien o en el caso de un servicio oye tú me dices que diste capacitación cuando fuiste a capacitarlos de qué trató el tema cuántas horas de capacitación fueron quiénes fueron los alumnos qué tema le diste hiciste un video dejaste una presentación de powerpoint cómo te pusiste de acuerdo con el que te contrató fuiste presencialmente fue por Zoom por alguna plataforma tecnológica que entregaste como resultado todo eso no lo traíamos en mente hace algunos años hace algunos años bastaba con que le exhibiéramos la factura y le exhibiéramos el comprobante de pago hoy en día cuando la autoridad llega a revisarnos que hayamos cumplido con nuestras obligaciones fiscales nos va a preguntar y nos va a pedir documentación que avale todo eso por ejemplo cuando alguien vende hay muchas personas sobre todo ustedes que son jóvenes hay personas que de repente venden productos a través de internet dicen pues yo hago llaveritos y los vendo a través de internet cómo demostramos que se hizo esa venta hoy hay que pensar en que bueno pues a lo mejor cuando yo vendí recibí un correo de la plataforma en donde me dijo te acaban de comprar un producto no mándalo inclusive si te metes a la plataforma te dice producto se está empacando no está en envío ya llegó a tal lado no se entregó a tal hora en tal fecha en tal lado tienes una orden de remisión bueno pues eso serían mis documentales para comprobar que efectivamente hice una venta no entonces en el caso de las auditorías hoy más que nunca tenemos que tener este tipo de pensamientos cuando hablamos por ejemplo ustedes que son ingenieros no en este caso en sistemas de finanzas pues tenemos me imagino que tienen muy claro todo lo que es la cadena por ejemplo del rastro del dinero no de qué cuenta salió a qué cuenta fue si fue en efectivo si fue transferencia si se dispersó en pagos una vez tuvimos unos contribuyentes en donde el problema entre el contribuyente y la autoridad es que decía no me compruebas que hayas hecho el pago de nómina de estas 100 personas y el y el contribuyente decía sí mira aquí está la transferencia de tantos millones y la autoridad decía bueno es que es una transferencia de tantos millones pero yo no veo que le hayas depositado a estos 100 trabajadores y la empresa decía pues no porque yo solamente hago una transferencia de 100 millones al banco y el banco hace la dispersión de la nómina de cada uno de los trabajadores y la autoridad decía pero eso no me lo estás aportando yo nada más vi un solo un solo depósito de 100 millones que se tuvo que buscar hacer pues un papel de trabajo con el banco en donde se dijera de esos 100 millones que transfería la empresa a al banco para hacer el pago de la nómina como lo dispersaba el banco a cada uno de los trabajadores para demostrar que efectivamente existió el pago de la nómina entonces y eso es un eso es un ejemplo entonces lo que tenemos que ver es que este repositorio de evidencias y este manual de cumplimientos justamente eso es lo que busca nosotros damos una serie de requisitos que aconsejamos que se prevean en casos particulares pero no son no son todos o no son los únicos ustedes justamente pueden tener un paso a paso una trazabilidad en cuanto a sus operaciones donde se originó cuantos pasos dio antes de llegar al punto final y tener evidencias de cada una de cada paso que se dio de cada avance y eso es lo que nosotros recomendamos en este manual de cumplimiento que tengamos en cuenta eso para que el día del mañana cuando la autoridad ejerce alguna de sus facultades de comprobación nosotros tengamos los elementos para poder demostrar que efectivamente cumplimos con nuestras obligaciones y que todo lo que estamos declarando es correcto y es verídico si gracias nuestro Bernardo adelante adelante Mario con todo gusto te atendemos muy buenos días tengan todos ustedes es un gusto estar aquí en la Universidad Politécnica de Pachuca agradezco la gentil invitación de mi amigo el delegado Marco Barrasa de Prodecom Hidalgo y por supuesto la anfitrionía del rector aquí en nuestra alma mater y por supuesto de invitados tan distinguidos como la magistrada de la sala regional de Tribunal de Justicia Administrativa aquí en Hidalgo el señor procurador su procurador y a la comunidad de la Universidad Politécnica de Pachuca a su claustro docente miren yo les digo como abogado si egresado de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo nosotros cursamos la materia de derecho fiscal nunca tuvimos en sede de nuestra alma mater el que tuviéramos de cerca si esta plática para efectos ya pragmáticos aquí está el presidente del colegio de contadores públicos del Estado Hidalgo el presidente de la asociación de abogados de Latinoamérica mi amigo Luis Roberto Campero Hernández y ellos no me dejarán mentir de verdad el hecho de que en estos 11 años de servicio de PRODECOM como organismo autónomo a nivel nacional el que nos vengan a dar esta plática y dirigida concretamente a estudiantes y próximamente egresados de esta ingeniería financiera yo entiendo y que acorde a su perfil profesiográfico ustedes tendrán la elevada responsabilidad de asesorar a contribuyentes personas físicas a contribuyentes personas morales es decir van a estar involucrados ustedes lo que nosotros como notarios públicos le llamamos el derecho de empresa el derecho corporativo y en principio la parte preventiva que contempla precisamente este manual de cumplimiento en el marco de una cultura tributaria que se requiere no solamente en México en Latinoamérica y en el mundo el elevar la recaudación que al final del día es lo que permite que bajen mayores recursos públicos para nuestras universidades para el subsistema de universidades politécnicas que ha crecido de manera muy importante en el país de las universidades tecnológicas que cumplen 31 años precisamente en este 2002 y de los institutos tecnológicos también el presente y el futuro está en la educación de nuestros jóvenes no siempre en el aula escuchamos sí a catedráticos a docentes que tengan en el día a día la defensa directa del contribuyente la impartición de justicia sí en tribunales en órganos jurisdiccionales como la magistrada que hoy nos acompaña y que ese es su trabajo cotidiano y del subprocurador sí que con toda claridad nos ha expuesto sí con la presencia de nuestro amigo el doctor Daniel Fragoso subsecretario de educación media superior y superior pensamos que nunca vamos a tener el contacto con el fisco llámese municipal estatal federal es decir tarde que temprano sí ya sea en una revisión de gabinete o en una visita domiciliaria sí o inclusive electrónica a través de este medio de notificación llamado buzón tributario bueno pues ese es el expertice con el que deben contar todos ustedes para asesorar a sus clientes sí como emprendedores hoy en las universidades tenemos que estar formando no solamente empleados sino emprendedores y esos emprendedores requieren precisamente de gente que tenga la mayor preparación yo felicito en verdad a mi amigo marco barras delegado de prodecom que haya tenido la iniciativa y que próximamente en sede de la universidad politécnica de huejutla estén concretando la firma de ese convenio yo me siento la verdad muy distinguido que me estén invitando el día de hoy no necesariamente tengo que venir como fedatario pero también en mi quehacer cotidiano tengo que ver por supuesto con el en mi carácter de auxiliar del servicio de administración tributaria del fisco estatal es decir de la secretaría de finanzas administración del gobierno del estado y de todas las tesorerías municipales con el cumplimiento exacto y puntual en las operaciones no solamente inmobiliarias sino también en la constitución de personas morales llámense asociaciones civiles sociedades civiles sociedades mercantiles cooperativas etcétera así que de verdad yo me siento muy honrado de estar acompañándolos jóvenes aprovechen este tipo de pláticas difícilmente las volverán a tener luego cuando egresamos y ya en la praxis en la universidad de la vida no llegamos a tener este contacto tan directo tan cercano con los expertos y con los especialistas en la materia que tienen varias décadas de experiencia y esta experiencia acumulada que tenemos hoy hay que escucharlos con atención miren y no sé ustedes pero yo abre derecho financiero de Sergio Francisco de la Garza Gutiérrez y son libros que de repente ya han quedado como en los anales verdad de nuestras bibliotecas y que tenemos que ir por supuesto actualizando porque ya hay nueva bibliografía y todo esto ha cambiado vertiginosamente yo en la época en que trabajé en la Procuraduría Fiscal de la Federación si la Secretaría de Hacienda vaya no teníamos la tecnología a nuestro alcance ni las aplicaciones ni las plataformas con las que hoy contamos yo les agradezco el que me permitan expresarme regresar aquí a la Universidad Politécnica de Pachuca para mí es un honor y como siempre me reitero a sus apreciables órdenes muchas gracias gracias muchas gracias por las palabras del notario público y amigo gracias maestro Mario este siguiendo con la pregunta para la magistrada Mónica si de favor nos pudiera dar su opinión qué beneficios arroja un plan de cumplimiento tributario para el contribuyente bueno me voy a apartar un poquito de la pregunta yo veo aquí a los jóvenes un poco un tanto inquietos y yo sí me gustaría exhortarlos para que creen creen esa cultura de cumplimiento de tributario yo espero yo espero que en un futuro no muy lejano ustedes sean personas productivas y se van a tener que enfrentar precisamente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias entonces aprovechen este manual que les traen para conocer para adentrarse para que en un futuro no muy lejano ustedes puedan asesorar a todas aquellas personas que se que se acerquen y sean expertos no es necesario que sean conocedores del derecho no no es necesario eso para que ustedes puedan crear una opinión pero sobre todo como ciudadanos y como obligados a contribuir al gasto público cumplan con sus obligaciones tributarias ahora si me puede repetir otra vez la pregunta en su opinión ¿qué beneficios arroja un plan de cumplimiento tributario para el contribuyente? pues yo creo que el principal beneficio que nos arroja es tener un plan interno ya sea como persona física o persona moral que nos ayude a prevenir que nos nos ayude a gestionar que nos nos ayude a detectar y hacer frente a las posibles contingencias que nos enfrentemos en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias la mayoría de las personas este pagadoras de impuestos no cuentan con este plan de cumplimiento tributario y eso hace que desafortunadamente sean sean se les pongan y se les impongan multas o se les se les persiga a lo mejor por delitos fiscales existe ahora en la actualidad las empresas que facturan operaciones simuladas las personas que crean operaciones simuladas entonces eso es muy importante que todos ustedes lo conozcan para evitar contingencias futuras y ustedes como jóvenes creen esa cultura tributaria sería importante que a lo mejor que en las casas de estudio dieran una materia de cultura tributaria porque son parte de nuestras obligaciones y que en un futuro como profesionistas como empresarios como emprendedores tendremos que hacer uso de ellas entonces es muy triste en los tribunales ver a los justiciables perder sus asuntos por una situación de desconocimiento de documentos de las obligaciones de los derechos de las maneras de las formas en las cuales podemos hacer valer esos derechos entonces yo si exhorto a las universidades a los mismos estudiantes a que se cultiven en esta materia es muy bonita y les va a dejar muchas muchas satisfacciones tenemos que ayudar a nuestro país y esta es la mejor manera de hacerlo contribuir al gasto público es una obligación que nos atañe a todos en términos del artículo 31 fracción cuarta de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos entonces por favor muchachos no se duerman ahorita con esta plática al contrario pongan atención y creen esa cultura desde jóvenes de cumplimiento tributario muchas gracias magistrada es cierto el cumplimiento y luego sucede que nos invitan a pláticas como estas me pongo en el lugar de los estudiantes y pues de repente nos da sueño ya nos queremos ir por cierto ya vamos a terminar pero yo les comento algo prepararse para la necesidad que no tengo en el presente sino que viene es la mejor situación y yo recordaba ahorita a propósito de la lectura de este manual de cumplimiento tributario una frase que me gusta mucho a ver si no me equivoco parece que es de los griegos y decía cuida del orden para que el orden cuide de ti entonces yo creo que en esa frase también podemos englobar esta charla del manual de cumplimiento tributario verdad si nosotros somos ordenados en el cumplimiento de nuestras obligaciones generalmente pues vamos a ser personas exitosas sin duda en cualquier proyecto también y yo creo que ustedes ya lo son al estar haciendo este esfuerzo y acercarse esta mañana aquí en la última pregunta para el maestro Bernardo dice en su opinión cómo ayuda en el ejercicio de derechos de un contribuyente contar con un plan de cumplimiento tributario pues es fundamental hoy en día porque si no tienes un plan es como en el caso apenas que hicimos estos simulacros de los sismos si no tenemos un plan para cómo vamos a actuar cuando tengamos alguna contingencia pues se va a generar un caos y difícilmente vamos a poder salir de la mejor manera de alguna situación lo mismo pasa en este caso en la cuestión fiscal si no tenemos un plan de cumplimiento de nuestras obligaciones el día que nos pidan cuentas de cómo hemos cumplido y que demostremos que lo hemos hecho pues vamos a tener un caos justamente porque no sé dónde está la declaración no sé si la presenté no sé dónde quedó la factura no sé si ya pagué o no pagué no sé desconozco porque no tengo un plan de cumplimiento el día que me que me pregunten que cómo demuestro que realmente algo sí se realizó pues tampoco voy a tener evidencias porque no estoy acostumbrado a guardarlas porque tampoco estoy acostumbrado a que me las pregunten entonces la intención de este manual por eso fue creado porque es decirles hay que estar prevenidos hay que estar prevenidos y en todos lados la prevención es lo mejor para la salud igual queremos gozar de buena salud hay que prevenir entonces el plan de cumplimiento por eso fue creado porque la idea es estar conscientes de las obligaciones y de los riesgos a los que nos enfrentamos inclusive aún en el supuesto de que no seamos contribuyentes por ejemplo ahorita rápidamente a ver póngame atención los muchachos por favor así de rápido quiero por favor que levante la mano quien haya consultado su buró de crédito que levante la mano quien ya haya consultado su burón de crédito de los que son mayores de edad una dos por acá nadie ha consultado su buró de crédito porque les hago esa pregunta porque justamente nosotros en la procuraduría hemos tenido asuntos donde llegan muchachos estudiantes de universidad y nos dicen oiga vengo a pedir ayuda porque porque por azar del destino iba a hacer un trámite consultó buró de crédito el banco y le dicen no te podemos dar un crédito porque tú estás registrado en un buró de crédito con calificación negativa ¿por qué? porque tienes como 10 adeudos tenía adeudos de vehículo tenía adeudos de pensión alimenticia tenía crédito creo que de vivienda los créditos el muchacho vivía en la ciudad de México los créditos se habían sacado en Monterrey en Chihuahua y él era estudiante imagínense hoy día pudieran estar en una situación así y ni siquiera están trabajando no tienen una actividad económica y esta es justamente la importancia de escuchar esto que estamos exponiendo por ejemplo es decir voy a dar de alta mi RFC porque lo que quiero evitar es que a lo mejor alguien tome mis datos y esté realizando operaciones sin que yo sepa tenemos casos de homonimia como les habíamos dicho hay personas que han checado alguien de ustedes si existe otra persona que se llame igual que ustedes yo por ejemplo ahorita decía Marco yo ya identifico una persona yo también ya busqué y yo sé que por allá por el norte creo que en Tijuana hay un Bernardo Núñez Salazar que creo que es taxista apenas en la semana tuvimos una resolución de un juicio que llevamos porque a una persona que no tiene una actividad económica formal lo estaban confundiendo con otra persona y le fueron y le embargaron su casa para cobrarle y él se enteró porque como eran copropietarios porque tenía otros hermanos a los hermanos también les notificaron que les iban a quitar la casa y entonces fueron con su hermano y le dicen oye pues ¿qué hiciste? ya vino el SAT nos van a quitar la casa no pero pues yo no debo nada empezamos a investigar y resulta que era un homónimo presentamos un medio de defensa en favor del contribuyente y afortunadamente ya salió una resolución en donde dice SAT esa casa no le corresponde al que te debe ¿si me explico? y estamos hablando de personas que no están ejerciendo una actividad económica por lo menos formalmente hablando pero que si tuvieron que enfrentarse a contingencias fiscales aunque ellos no lo estuvieran previendo por eso es que también queremos que sean conscientes de la importancia de tener el control de nuestros datos personales dentro de ellos el registro federal de contribuyentes muchas gracias pues muchas gracias al maestro Bernardo y a la magistrada Mónica por este esta mesa de diálogo voy a pasar el micrófono ahora si al maestro de ceremonias muchas gracias doctor a continuación siguiendo con el orden de día se realiza la entrega de reconocimientos por parte del delegado estatal en hidalgo de la procuraduría de la defensa de contribuyente marco antonio barraza cepeda vamos a entregar este reconocimiento muy sentido para la magistrada Mónica Griselda Burto Ramírez que es dado justamente el día de hoy 27 de septiembre de 2022 le agradece mucho la delegación hidalgo esta participación magistrada también este reconocimiento para nuestro subprocurador de asesoría y defensa al contribuyente por su destacada participación en esta charla maestro muchas gracias por acompañarnos por su experiencia felicidades gracias agradecemos a las autoridades que el día de hoy nos acompañaron en esta mesa de análisis invitados especiales así mismo como al alumnado de las ingenierías en biotecnología mecatrónica ISTI e ingeniería financiera por su asistencia a la mesa de análisis del manual de cumplimiento tributario 2022 que tengan un excelente día que tengan un excelente día de análisis de análisis se ha convertido en un excelente día